Hoy he vuelto a jugar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Yo prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver El tiempo corre al revés Ya va a empezar La función Ya abrió el telón Así estamos listos Eres tú Somos dos Hoy no tú De la gran red que están muy limpios Gracias por este día señor Y algo porque estamos aquí por un propósito padre No es solo un son infantil Sino que tú vas a tocar por aquí Canta Canta, canta, canta y no pares Hoy encuentro mi alma perdida Canto de un eco en mi vida Cantamos Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Canto de un eco en mi vida 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 Eco en mi vida